Sigue siendo delicada la situación de orden público en varios municipios del país por cuenta de la inconformidad por los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo. Ante las dificultades que se presentan con los escrutinios, la misión de observación electoral emitió un pronunciamiento en el que rechaza y expresa preocupación, por lo que esto podría generar el momento de establecer los candidatos ganadores. La misión de observación electoral MOE en Norte de Santander nos sumamos a las voces que piden a la ciudadanía del departamento mucha calma, mesura y cordura frente al proceso de escrutinios de los resultados de las elecciones del pasado 29 de octubre. Nuestro sistema electoral tiene un robusto mecanismo jurídico para prever las situaciones en el marco de los escrutinios y damos fe porque hemos visto el proceso de transmisión de datos de la registraduría que los datos inicialmente procesados tienen un alto nivel de confiabilidad. La MOE invita a los presidentes, directores y líderes de las 35 organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos que postularon candidatos a pronunciarse de manera clara y contundente mediante un llamado a las candidaturas y sus simpatizantes a que diriman las controversias electorales a través de las vías institucionales establecidas y rechazar cualquier tipo de acción violenta que obstaculice el correcto desarrollo de los escrutinios. Hemos tenido conocimiento que en municipios como Durania, San Calixto, Cucutilla, entre otros, y en la ciudad de Cúcuta se registraron algunos incidentes de personas inconformes con los resultados expresados en las urnas. Hay que hacer un llamado a la calma. Las alteraciones al orden público en el escrutinio pueden ser judicializadas como perturbaciones en el certamen democrático, entre otros delitos. La MOE finalmente informó que han sido contabilizados 59 eventos que han afectado en mayor o menor medida el proceso electoral.